Hola a todos, soy DonPJC, pero bueno, a ver, de espalda no hombre, de espalda no, que está muy feo, no lo sabes tú ya, en fin. Hola a todos, soy DonPJC y esto es Destiny, y bueno, estamos aquí otra vez después del primer capítulo de la beta, que por cierto, os dejaré en la descripción por si alguien quiere descargarse la beta gratuitamente, pues para saber cómo se hace, ¿no? Bueno, así que bueno, tenemos aquí inventario, porque está habiendo más cositas, no solo personaje, que está muy interesante, pero, espérate, esto no lo he dado, esto no lo había dado, ah, sí, 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 vale. Le damos a opciones, y aquí vemos nuestro nivel, que por cierto, tenemos ahora granadas, desbloqueadas, y aquí pues vemos Pablito, así es como me llamo, bueno, ¿por qué? Porque, no, así no es como me llamo, yo me llamo PJ1713, pero se nota que los Pablos están al poder, bueno, nuestro personaje, el inventario, que obviamente, de momento, pues no tenemos nada, y los ajustes, que tampoco me interesan, ya que están correctamente, así que bueno, teníamos que ir por aquí, teníamos que encontrar como una especie de barco, iba a decir de banco, pero se me ha ido la olla. Ya, mirad que guay el agua, que, bueno, está bien, está bien, me gusta el agua, habéis visto, yo paso por aquí, y hay chapoteo, hay chapoteo, bien, 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 por aquí va a haber más gente, me da a mí la sensación. Esto tiene que ser en plan, en plan también, búsqueda, ¿no? Búsqueda de objetos y demás, no sé si solamente nos lo dejan los enemigos, o estarán en el mapa. A ver. Uy, uy, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Iba a decir algo gracioso, pero al final se me ha... se me ha ido... Tú vas a pillar, tú vas a pillar, chaval. Chaval, sí, mire, ¿y esto? Ni idea, bueno, es lo que hay. Vamos a ver si hay alguien más por aquí, que parecerá que sí, ¿no? Tiene pinta de que haya gente, ¿eh? Por aquí. ¡Ah, míralo! Una cosa que estaría guapo es lo del battlefield, ¿no? Vale, tenemos que empezar a cubrirnos un poquito mejor. ¿Eh? Dispara bien así también, desde lejos, sin apuntar. No, no tengo granada, no tengo granada, Pablo, no tienes granada todavía. A ver, esto debería quitar una barbaridad, pero no quita, y hombre, desde lejos tampoco. Pero creía que estaba más cerca, ¿eh? Ostras, chaval, que se está como... como curando, pero este va a tardar poco en terminar de curarse. Bueno, bueno, bueno. A ver... Perfecto. A ver, y ese... Bueno, 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 bueno. Bueno, chaval, que me están dando la del pulpo. La del pulpo call. Bueno, bueno, recarga. Vamos a hacer el truco del truco del truco del truco del truco del truco del truco. El casco, ¿no? Porque así no soy. Aquí... Esto no es el barco. Veremos si puede volar o no. De momento, da sensaciones, ¿no? Vamos a ver... Bueno, bueno, bueno. Bueno, aquí está nuestro primo otra vez. Qué pesado, tío. Nuestro primo está empadado porque de chicos, pues, le robamos las chuches. Nosotros éramos más fuertes y, bueno, en otras años de musculación, pues, se ha puesto así. Se ha puesto caché y se quiere vengar. La verdad es que... No sé por qué, pero, bueno, es lo que hay. Por cierto, el personaje de la derecha creo que es un... Es un cazador. Los tiempos de carga tampoco es que sean grandes. Mira, ahí tenemos cosillas interesantes. Y aquí, bueno, muerte 53. Muy bien. Así que, bueno, está bien, continúe. Bueno, podemos hacer así, ¿no? Y esto... Ah, guay. Y granada. Muy bien, destrae. Por aquí más cosas. Misión, vale. Vale, bueno. Más cosas, nada más, ¿no? Pues, nada, continuamos. Está guay. La verdad es que las pantallitas están bastante guays. Me parece que el juego tiene... O sea, que incluye modo historia. Tres tipos de modo historia. O sea, será para los diferentes personajes. Creo, ¿eh? Tampoco estoy totalmente seguro. Y, bueno, que no hace falta tener la consola conectada, ¿no? Jugar online para el modo historia. Jugar online para el modo historia. Bueno. La nave sigue volando. No se le acaba el combustible. O la energía, ¿no? Mejor dicho, porque a lo mejor no va por combustible. Va por energía simplemente. Y, bueno. Así, tal cual, nos bajamos. Bienvenidos a Sitios. Muy bien. Pues tiene buena pinta. Lo malo es que no controlamos las naves, ¿no? Eso sería un puntazo, chaval. Controlar las naves. ¿Estos son amigos o enemigos? Es como el chiste, ¿no? Bueno, por fin, chaval. Madre mía, vaya tiempo de carga más exquisito, ¿no? Y exquisito me refiero a largo. Bueno, bueno. Espérate que me vas a atropellar, tú, loco. Está guay, está guay. Las luces también están muy bien. Y, fuh, se ve bastante bien, ¿eh? Se ve bastante bien. Bienvenidos a Titán. Muy bien, guay. Por ahí a lo mejor podemos ir a diferentes mundos. No, no, no podemos guillarlo. O por lo menos no de momento. Postmeister. Ah, pues muy bien. ¿Y esto entonces qué es lo que es? Ah, 500, gratis. Ah, pues muy bien, guay. No tengo mucha idea ahora mismo de esto. Aquí puedo conseguir munición. ¿Eh? No, no. Vale, guay, guay, guay. A ver, colega. Bienvenido, guardián. Ah, pues mira, muchas gracias, colega. Muchas gracias. O sea, esto es lo bueno de ir hablando con la gente, que te da cosas así sin más. Ah, no, está aquí. Ah, guay. Cría que era un casco. Y, como vemos, tiene 23 de defensa en vez de 18. Así que, interesante, ¿no? Lo cambiamos. Habéis visto cómo se acaba de cambiar. Y este, claro, este no se puede cambiar todavía porque requiere el nivel 4. Así que, por ejemplo, por ejemplo, estamos en nivel 2. Nivel 2, ahí está. Para el nivel 3 ya pronto. Bien. ¿Qué sería lo suyo? Pues lo suyo y lo lógico, ¿vale? Teniendo un poco de sentido común, es que yo voy a llegar al nivel 6, ahí a lo loco. Y tenemos dinero. Así que del tirón vamos a pillar este. Del tirón. ¡No! Pablo, ¿eres tonto? Bueno, da igual, no pasa nada. Eh, ya tenemos este y tenemos otro casco que cuesta 100 y 39 de defensa. Y el coleguilla este, ¿qué es lo que decía? ¿Qué tenemos? Este casco, 31. Vale, este nivel 6. Bueno, nivel 6 también. Botas... Sí, bueno, pero ya prefiero pillar el conjunto, ¿no? A ver este si también tiene esto. Nivel 4 no me interesa. No, de todas formas es carillo de momento. Así que vamos a pillar el casco. El casco también lo vamos a pillar, adquirir. Y ahora lo que vamos a adquirir... Bueno, primero nos vamos a equipar bien equipados. Bueno, no podemos porque el nivel 8, lógicamente, lo ven, no nos deja. Este, de momento, no nos deja porque el nivel 8, este sí. Y, bueno, perdón, este sí, pero este de momento no. Y veis que prácticamente el doble, ¿no? Es 20 niveles, 20 más de protección. Usad siempre protección. Y mientras mejor, pues mejor. Esto lo voy a comprar, sin lugar a dudas, que ya lo he comprado. Las botas, que son nivel 6, las voy a comprar también. Por lo menos algo es algo. Sí, las voy a comprar. Y creo que no me queda más nada, ¿no? O sea, es que... Guasi los brazos, ¿no? Bueno, tenemos esto, ¿qué es? Ah, es interesante también. Vale, esto, vale, vale, vale. Bueno, pues podríamos comprar... Pero... Ah, primero... Nivel 8, nivel 8, perfecto. Nivel 6, este es nivel 6. Y este, ¿qué es lo que me falta? Que vamos a pedirlo aquí, que creo que tenemos un poquito más de dinero. Nivel 4. Bueno, tampoco está mal. Sí, lo voy a comprar, ¿por qué no? Y esto, pues, cuesta... Y no nos ha dado para tanto. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Así que vamos a ver qué hay aquí. Eso, ¿por qué brilla? ¿Qué pasa, compañero? Estás ahí... Aburrido, ¿no? Es lo que hay cuando no te gusta tu trabajo. Pero bueno. Mira, mira lo que hago. Soy... Soy un destructor. A ver, por... Bueno, ¿por dónde hay que ir? Vamos ya a la carga, ¿no? Mira, mira, ahí hay como alguien comprando. Este creo que tiene que ser, colega. A ver tú. ¿Qué me cuentas? Elige un arma. Bueno, pues ahora mismo debería elegir... Ni idea, chaval. Attack, full auto, vale. Todos tienen 23. Recarga, guay. Estabilidad. Vale. Impacto, impacto. Esta tiene pinta de ser la mejor. Así que vamos a pillar esta. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Y ahora mismo, pues, ya está todo. No tengo dinero suficiente para comprar cosillas. Madre mía, qué arma, ¿no? Esta. Nivel 8 también. Ya, ya compraremos el arma. Ahora hay que ir para allá. Supongo que será para prueba de tiro o algo así. Mira, mira lo que están haciendo los pollitos esos. Ah, que son gente. A interactuar. Invitar a... Invitarlo. No sé. ¿Eh? No, no. Vamos a dejar de tonterías. Y vamos a ir a lo que vamos. Eh, mira cómo se mueve. Se mueve igual. Así que venga, vamos a lo que hay que ir. Y ya tendremos tiempo para... Para tontear. Ese de nivel 8... ¿Qué tal? Vale. Será de la máquina, supongo. No tendría pinta, ¿no? Vale. Vamos por aquí. ¡Wiii! Perfecto. Y vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Que se ataja. Hay que subir para allá. Mira, hombre. Otro, otro que... Que habla con nosotros. ¿Qué tal, compañero? Bueno, chaval. ¿Y esto? ¿Y esto, chaval? Estos son niveles... Venga, hasta luego. Que soy pobre. Y no tengo... Tampoco tengo nivel. No puedo... No puedo subir en plan así, tío. Qué lástima. Bueno, da igual. Vamos a ir entonces por donde hay que ir. Que es por aquí. Guay, guay, guay. Y vamos a hablar con el personaje este. ¿Qué tal, compañera? A ver. Ah, pues muy bien. Arcadia, Clash, Jam, Chil. Muy bien. Estupendo. Pues yo que me alegro, ¿no? Venga, a cagar. ¿Y ahora para dónde hay que ir? Ya está. Ya no hay que hacer más nada. Porque comprar no puedo comprar. Cuesta, pero muchísimo, muchísimo más que... Madre mía, tío. Esto... Este juego es largo, ¿eh? Esto va a ser increíble. Vale, cuando bla, bla, bla. Perfecto. Pues vámonos a la órbita. Por fin. Pero primero vamos a ver si hay alguien por aquí. Que a lo mejor hay alguien. ¿Podemos hablar contigo? Chaval, qué feo eres, tío. Qué feo que eres. Mira. Hago brujería. Tachán. Bueno. Creo que he hecho bastantes cortes. Porque... O por lo menos cortes largos. Ya que tenía que ir de un punto a otro. Solamente para que me diesen piezas y demás. Así que solamente habréis visto cuando me lo han dado. Y ya está. Porque... Para que pueda grabar un poquito más. O si no tendría que cortar ya. Ya. Muy bien. Vámonos a... Elegir lugar. Que es la tierra. La tierra aquí. Vámonos allí. Como que normal. Aquí dice que me dan XP. Nivel 5. Bueno. Nivel 2. De momento. Pero nivel 5 es que no tenemos. Así que nivel 2. Perfecto. Perfecto. Ahora lo tenemos más complejo. Pero a su vez. Nos darán más... Más... Más experiencia. O sea que tendremos... Nuestra velocidad de... De subir nivel. Pues será mayor. Ya que bueno. Conseguiremos más experiencia que antes. Tendremos una bonificación. Bueno. Aquí nos cuenta un poco de historia y demás. Yo la verdad la voy a pasar. Y ese Cosmodrome es el único lugar que sé. Que podríamos aún encontrar una. Si pudiera. Vamos a sobrevivir a los que fallan. Podemos hacerlo de nuevo. Amigo mío. Solo tú encuentras leña. No tienes. No tienes. No tienes. Vale. Ya estamos aquí. Guay. Un pajarico. Vale. Eh... Para elegir objetivo, ¿no? Aquí dice... No, no, no. Queremos elegir... Vale. Está allí. Así que no tenemos que hacer... Qué bonito, ¿no? Lo malo que... Se ve un poco raro. Pero bueno. La verdad es que es bonito. Yo creo que se podían coger motos y demás. A ver. ¿Cómo gira esto? Gira bien. La verdad es que se ve bien el juego, ¿eh? Se ve bastante bien. Vale. Sí, sí, sí. Yo estoy ahí gastando munición. Me encanta. Me encanta. O sea, que haya... Interacción con el agua, ¿eh? Me encanta. Con los laguitos. Con todos los charquitos. Con todo. Así que venga, vámonos. Tenemos que dar un rodeo. Y ya decía yo que estaba viendo a esa gente... Un tanto... Eh... Extra... Ni... Ah... Perfecto. Y queda otro. Me quedo siempre a una bala. Eso es bueno. Supongo tendremos más precisión. O estaría bien... Tener más precisión. Es que se desvía por la izquierda. Pero un huevaco, ¿eh? Perfecto. Eh... Vale. Abajo veis la barrita que estamos en el nivel 2. No sé si... Ah, mira. Si vamos... Conseguimos también munición, ¿no? Con pasar solamente encima. Hemos conseguido munición de escopeta. Que por cierto, la voy a recargar. Aunque ya está recargada. Y la escopeta también. Eh... Y el fusil también. El fusil también que por cierto... Tenemos otra arma. ¿Qué es esta? ¿No? Correcto. Ah, amigo mío. Y esta la podemos vender. Esta quitará más... Hará más daño. Perfecto. Aquí de momento tenemos esto. ¡Ah! Amigo, es verdad que nos dio... ¿Cómo, cómo? Ah, bueno. Esto será para movernos en la galaxia, ¿no? No en el juego. O sí. Ni idea, ¿eh? De momento no tengo ni idea. Pero bueno. Vamos a ir por aquí. Hemos visto ahí a alguien. Escopeta en mano. Bueno, bueno. Vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos. Vale, venga. Vale, venga. Bueno, chaval. Ya está, ¿no? Con la tontería. Ah, vale, vale. Que es de... Rafa. De... Que es de tiro a tiro. Vale, hará más daño. Supongo que no me gusta tanto. Me gusta más. Vale, en la cabeza. Hombre, en la cabeza quita bastante daño. Pero fallo también mucho más. Porque además me pongo más... Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú qué te cuentas? ¿Tú qué te cuentas, loco? Vale, por ahí no hay nadie. Vamos a recargar ahora que podemos... No hay nadie, ¿no? Vale, perfecto. Perfecto. Vida. Creo que era vida. O munición. Algo tiene que ser. Joder, madre mía. Con mi puntería. Ah, que encima van dirigidos a mí. ¿Te asomas o te asomo? Madre mía. Me quedo sin munición en brevas, chaval. A ver, coleguilla. Perfecto. Vale, y aquí tenemos como... Vale, sí. Ahí hemos conseguido vida. Bueno, bueno, bueno. Hay que ir de momento por ahí. Así que venga, vamos para allá. Que ya estamos. Así que hay que bajar. Interesante. Por ahí no hay nada. O sí. O no. Porque esto no se abre, ¿no? No. Eh. Y por ahí no hay nada. Vale, bien, bien, bien. Perfecto. Pues nada, vámonos por aquí. Y a ver que nos encontramos. Una bajadita por allá. Y otra bajadita. No. Píllala. Píllala. Bueno, bueno. Ahí parece que hay como una especie de jefe, ¿no? ¿Me lo parece a mí? ¿Me lo ha parecido a mí o hay un bicharraco enorme, no? Sería el jefe de todos. Aunque ha muerto. ¿Va? O tampoco sería tan importante. Creo. Vale. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos ha dejado. A ver si vemos... Mira, aquí tenemos a uno. ¿En serio había visto yo un bicharraco aquí enorme? ¿O eso me había parecido? Vale, guay. ¿Podemos soltar por aquí? No, tío. No podemos soltar por ahí. Qué coraje, ¿no? Vale. Deploy Ghost. Aquí a lo mejor nos saldrán enemigos ahora. Vale. Balas tenemos. Así que guay. Vamos a recargar la escopeta. Perfecto. Y nada. Pues hay que ir para allá, ¿no? Encuentra el tal, tal, tal. Y ahora hay que ir para allá. Muy bien. Pues nada. De momento vamos que lo abordamos. Lo que... A lo mejor me compro el juego, ¿eh? Pite. Hay que ir para arriba, ¿no? Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Ya estáis aquí molestando otra vez, coleguillas. Eh, 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 eh. Vale, vale, vale. Relaja. ¡Uh! Relaja, Dation. Relaja, Dation, chaval. A ver. Por aquí hay más gente. ¿Te asoma? No te asoma. Te asoma ahora, tío. Cuando yo me muevo es cuando se asoma. Y me da un coraje. Vale, muerto y... Eh. Muerto también. Perfectísimo. Perfectísimo. Vale. Así que, venga. Vamos a pillar toda la munición que hay por aquí. Que ya está. Y ahora, pues, hay que ir. Mira, mira, mira la gente como sale. Como va saliendo. Así que, venga. Vamos al siguiente nivel. Un robot menos. La verdad es que se mueven bien los muñequitos. Aunque a todos estos ya no lo hemos cargado, ¿no? Si no me equivoco, ¿eh? Vale, 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 vale. ¡Pilla! ¡Pilla! Vale, ¿no has pillado o qué? ¿O qué pasa contigo? Es de mala educación no pillar. Bueno, bueno. Tú, tú creo que no vas a pillar muy bien. Porque tú... Bueno, bueno, bueno. Que me ha perseguido por detrás. Muy bien. Muy inteligente. Perfecto. Y ahora creo que tenemos que irnos por, 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 por ahí. Perfecto. Bueno, pues nos ha pillado de camino, ¿no? Además, es interesante porque queremos subir de nivel. Bel, 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 bel. Venga, vamos. Y venga, vamos por aquí, supongo. ¿Y esto qué es? ¿Un horno o qué? Una impresora. Vale, y ahora teníamos que darle... ¿A qué? Esto... ¡Ah, vale! Aquí ganamos los cubitos estos que hemos ganado más 96. Buena noticia. Está ya en manos. Muy bien. Pues... Es que no sé por qué. Me da miedo entrar aquí. Parece esto como una especie de... De trampa. La verdad. Hay agua. ¡Wii! Agüita. ¡Eh! Compañero, ¿qué te he visto? Te voy a matar ya. Antes de que me causes... Más problemas. Perfecto. Han volado. ¿Quién me da? ¿Quién me da, tío? Vale, perfecto. Chaval, no lo he visto, ¿eh? Perfecto. Y tú también vas a pillar. Y... Bueno, bueno, bueno. Uy, que me he equivocado. Quería pegarle puñetazo y me he equivocado. De botón. Ni me he agachado. Los nervios. Bueno, bueno, bueno. Chaval. Menos mal que tenemos hipersalto de estos, ¿eh? Chaval, que me había tirado una granada. Yo que... Que soy... Bueno, ¿y ese? ¿Qué te cuentas tú? ¿Qué tal estás, compañero? Este creo que está enfadado. Bueno, bueno, bueno. Esto es un poco más complicado de lo que yo... De lo que a mí me gustaría. Pero bueno. Pero es que, ¿por qué? ¿Por qué me das las balas, tío? Vale, sí. A tú me vas a dar, chaval. Venga, recarga. Tenemos pocas balas ya. Bueno, chaval, gigante. Creo que me cargué a uno de esos. Venga, tú mueres. Vale. Aquí hay que... Vale, tiene una escopeta. O sea, que mientras que no se me acerque mucho... Vale, vale, vale. Lo hemos dejado tú. Bueno, 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 bueno. Pues tampoco es que sea tan... Tan fuertote, ¿no? Bueno, espérate que se está acercando. Y eso no me gusta ni un pelo. Y además ha llamado a sus compañeros los magos. Los magos de los magos, chaval. Son unos pesados tirando eso y encima es que me da. Vale. Vamos a ir a cambiarnos de lugar, creo. Aunque aquí... Tampoco estamos mal. Aunque deberíamos conseguir un poco de munición. Pero bueno. Pilla, pilla, pilla. Pilla. Bueno. Recarga, Pablo. Recarga. Que se lo milla. No. No. Si no tengo... Bueno, chaval. Bueno, chaval. Vale. Uno menos. Uno menos. Uno menos. ¿Dónde está el compañero este gigante? Que hay que tenerlo siempre en la vista. Me cago en los rayitos esos que van directamente a por mí. ¿Lo veis? Van a por mí. Vale. Muerto. Si es un meo, no te asoma. Muere. 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 Muere, chaval. Muerto no. Pero más o menos... No, no. Ahora va a huir, chaval. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te cuente? ¿Y esto qué? ¿Qué pita o qué? Nivel 3. Sí, señor. Claro que sí. Nivel 3 y... Y ya está, ¿no? Y a mitad. Chaval. Algo desbloqueado. Venga, pues vamos a verlo, ¿no? Eh... Así no era. Eran opciones. Eh... Podemos añadir algo, ¿no? ¿Qué es esto? Vale. Salto de presión X. Muy bien. Y esto todavía no. La pregunta es... Si yo hago esto, ¿esto se me quita? No, ¿no? Vale. Perfecto. ¡Guay! Sí, guay, creo yo, ¿no? 61 muertes. Está muy bien, ¿no? Y preciso 14. Eso yo ya no sé si es bueno o no. Creo que será malo. Pero bueno, vamos a darle a continuar. Y vamos a ver las cositas por aquí. Y ahora, ¿qué pasa? Empieza la música épica. Bueno, ¿y eso quién es, chaval? Que lo digas. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Por qué? Bueno, ¿no? y hacer lo que el Traveller mismo no puede no más. ¿Qué pasó con él? Podría decirles de la gran batalla hace años, de cómo el Traveller se rompió. Podría decirlesles de la poder de la oscuridad, su enemigo antiguo. Hay muchas historias, cuídas por toda la ciudad, para oscurir a los niños. Llevo, esas historias han parado. Ahora, los niños son oscurirán. La oscuridad viene de vuelta. No vamos a sobrevivir esta vez. La oscuridad nos rodea. Los caídos son solo el principio. ¿Qué puedo hacer? Tienes que empujar la oscuridad. Los guardianes están luchando en la Tierra y por encima. ¡Suscríbete! Te lo haré. Tu espíritu guiará. ¡Suscríbete! 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 Nosotros estamos juntos ahora. Pues va a ser que no. Simplemente habría que ir a la tierra. Pero lo vamos a dejar aquí. Ya que bueno. Se va a ser bastante largo. Así que nada. Espero que os haya gustado como siempre. Y nada más. Así que hasta más ver. Adiós. Adiós. There are reports that the Faller back of the Cosmodrome are keeping a pretty tight guard on the old Skywatch. Could be one of their leaders. Or it could be something valuable. The Speaker is asking Guardians to look into it. Okay, the Skywatch is just on the other side of the steps. And it's surrounded by Faller. Well, I'm ready if you are.